mensajes de los ángeles para ti arcángel azrael enseñanza espiritual día 1654 más mensaje del arcángel miguel y gabriel el consejo de tu ángel y las señales del universo el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel a traer y te dice tienes en tu mano la fortuna de poder elegir envejecer o permanecer siempre joven en conciencia cuando te dedicas a crecer espiritualmente cómo podrías envejecer eliminas de tus pensamientos todas esas ideas de vejez y carencias esos pensamientos te hacen vivir en una conciencia limitada y atesorando tristezas en tu vida muchas almas piensan que en la juventud es cuando se han de realizar las cosas más importantes en la vida de una persona pero no es así hay almas que despiertan en su ocaso carnal y otras en plena madurez cada cual tiene un tiempo para despertar su conciencia porque en realidad la conciencia no tiene edad hoy tu ángel te dice te abrazo en estos momentos en los que te sientes triste y te envío energías de poder y crecimiento para que te sientas fuerte poderoso y lleno de vida no estés triste que los ángeles te acompañan y te brindan en todo momento aquello que necesitas mensaje del arcángel gabriel no debes pensar en la vejez ni en nada que provenga del ego todo en este mundo termina pero en el plano divino todo es eterno mensaje del arcángel miguel te ayudaré a conectar con la abundancia y la prosperidad que tanto necesitas a dejar que tu conciencia de abundancia se expanda y contribuya a tu crecimiento económico solo con pensamientos de prosperidad y trabajando en ello lograrás tener una vida abundante y próspera en ti está la llave que te lleve a abrir o a cerrar las arcas celestiales que te traerán en cada momento provisión de todo tipo a tu vida en la salud hoy presta atención a los ojos y oídos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para la provisión económica la provisión infinita del arcángel uriel llega a mis manos a diario todos mis asuntos económicos están resueltos gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar siempre que lo necesites las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 1 2 1 2 sanas una dolencia tu salud es perfecta y la abundancia y la prosperidad reinan en tu vida di en voz alta yo soy la salud la abundancia y la prosperidad para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana